Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Josep Maria Bartomeu sigue ultimando la planificación de la plantilla de cara a la próxima temporada. Algunas bajas ya están decididas, pero muchos fichajes están por decidir. Lo último, la joya holandesa de origen eslovaco, Lodovit Reis, el centrocampista de 18 años que juega en el Groningen holandés. Tiene perfil Barça, es el deseo de toda Europa y Bartomeu quiere cerrarlo ya después de la eliminatoria de cuartos de Champions. Sería sin lugar a duda una gran incorporación y una apuesta clara de cara al futuro. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.